La Viuda Negra La Viuda Negra La Viuda Negra Aquí tenemos a mis dos pequeños amigos Que siempre van a estar conmigo en mis video reacciones Quieran o no muchachos disculpen Pero yo les tengo un gran aprecio A la cuenta de tres Uno, dos y tres Disculpen si se escucha el filtro de la calle Inevitable Marvel Studios Heard you had to leave in a hurry It's never easy these days So what are you going to die? I've lived a lot of lives But I'm done running from my past I know you're out there I know you know I'm out here So we're gonna talk like grown-ups? Sharkman Is that what we are? It's good to see you too Sis What brings you home? We have unfinished business We have to go back to where it all started I know you're out there I know you're out there One thing is for sure It's gonna be a hell of a reunion Oh, look at the red guard I still fit Family Big together again You got fat But No me termina Con el sexo frágil Me está gustando mucho Ay, pucha Qué loca Hacen Me lo tengo 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 Característico Al estilo Iron Man Esa parte Que se está Lanzando Y esos serán Supongo Los soldados De Taskmaster Ya acabo Corto Pero No quiere decir Que está mal Me parece Que sí Si promete O no promete No sé Yo les pregunto A ustedes No sería la primera vez Que nos presentan Un trailer Aceptable ¿No? Por la sociedad Y luego Cuando estamos en el cine Como que No sé Tenemos ganas De querernos Irnos a mitad De la película O a la cuarta Parte ¿No? No, no Yo quiero creer Que ahora sí Van a hacer Decentemente Las cosas Miren La fecha de estreno De La Viuda Negra Está fijada Oficialmente Para el 1 de mayo Del 2020 No falta casi nada Entonces Bueno Estaremos con ansias Pues no Ustedes la van a ir a ver Yo sí la voy a ir a ver Pero bueno Pero bueno Como volví a decir No me convence Mucho el traje De Red Guardian O Guardián Rojo No estoy diciendo Que esté mala Pero bueno Me lo he imaginado Un poquito distinto Ok, ok Está bien Pero él es como Una versión rusa Del Capitán América ¿No? Pero le da Una especie De toque humorístico Y todo eso Entonces Bacán Pues no Se veía Buena sintonía En el trailer Pero sí En líneas generales Se ve Se ve bien El trailer Algunas Escenitas Coreográficas Muy buenas De todas formas No falta mucho Y yo sí voy a ir A verla Sale Scarlett Johansson Tengo que ir a verla No, no No muchachos No, no Este, no Yo no hago Mis elecciones así Simplemente que La película Bueno, no El trailer Nos muestra una cosa Las realidades Son otras Quizá Pero de todas formas Nos sacamos de las dudas En el cine Y no Consumiendo piratería ¿No? ¿Lo has hecho alguna vez? Yo lo sé Tú dime Sí Estás bien Peño Bien Peño Qué lástima Qué pena Pero así son las cosas Pues no Cuando uno Cuando uno carece De recursos Económicos A veces Y bueno gente Espero no haberlos aburrido Como ven He hecho la video reacción Rápidamente Nada más No voy a hablar mucho De hecho creo que Si he hablado regular Como siempre Pero normalmente Mis video reacciones Son de 10 minutos Para arriba Quizá no quieras eso No quieres ir de frente Al grano Entonces eso sería todo Muchachos Guapita Scarlett Johansson Como siempre Sería todo muchachos Hasta la próxima No voy a hablar No voy a hablar Seguro No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar